Residentes en el sector Cancino Adentro demandan de las autoridades el arreglo de las calles, agua potable, entre otras reivindicaciones. Nuestra periodista Xiomara Brito está en directo con la información. Adelante, Xiomara. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Y este miércoles, residentes en el sector Cancino Adentro se lanzaron a las calles en demanda de que el ayuntamiento de esta demarcación cumpla con el arreglo de las vías. Y es que para pasar por la avenida Charles de Gaulle se ha tornado un dolor de cabeza ya que la misma está llena de hoyos y baches. A esto se suma que al llover varios puntos se inundan. Esto es un tapón permanente de 3, 4 horas. Lo que nos está generando que solamente en el combustible que gastamos aquí, lo poco que se puede ganar el chofer en estos momentos es lo gata de combustible. Tenemos otro río Sama aquí frente a la sirena con 15 años de problema y han pasado como 5 síndicos y no resuelven. La barriada a la falta de agua tiene a los residentes fastidiados ya que la misma llega cada 10 días y no les da tiempo a acumular el preciado líquido para los quehaceres del hogar. Todo lo que hacemos con el agua y el agua es muy necesaria en la vida de un ser humano. Nosotros sin agua no somos nada porque si tenemos el alimento y no tenemos el agua. Mira se dificulta fregarse, se dificulta trampiar la casa, se dificulta bañarte y tú sabes como estamos con este tiempo de COVID-19, por lo menos necesitamos tener la casa limpia. A esto se suma que los filtrantes en las zonas están tapados provocando inundaciones locales. Tenemos niños y los niños están enfermos, uno se enferma porque se posee el agua, los mosquitos y todo eso. El agua le llega a uno ahí, las camas flotan, a las que dura una hora lloviendo. Mira otro filtrante y está tapado también. Los residentes en el sector cancino adentro piden a las autoridades poner atención a sus reclamos. Por el momento es toda la información. Retorno a los estudios.